Ahora sí Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Y esos tus ojitos, me han embelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Me invitó a bailar un hombre Ya senté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Y era de pocas palabras, era muy insistente Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Y era de pocas palabras, era muy insistente Por esa proposición No te la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'cá, tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'cá, tumbaíto pa'lá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa'cá, tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'cá, tumbaíto pa'lá Qué indecorosa proposición Ay, Cholito Qué proposición Te lo dice, Carla ¿Y qué dice, Huguito? Va, 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 súbelo Va, 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 tu fuerza Va, 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 súbelo Va, 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 daima Ya llegó, ya llegó La del rincón pijarón Ya llegó, ya llegó La del coco saboción Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te rompa el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que te voy, que te voy Que no aguanto su calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Arriba, pa'bajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Su cuerpo se calienta Ay, ay Ya llegó, ya llegó La del rincón pijarón Ya llegó, ya llegó La del coco saboción Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te mueva el corazón Mírame, mírame Con el lente por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ahora mismo voy pa' allá Baila, que baila Con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Mi cuerpo se calienta Ay, ay Baila, que baila Con la cocotera Mueve la pintura Mueve la carrera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Quiero que todos Hablamos Balmas 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 No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Mentiras Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Venías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Venías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Y a bailar Y para todo Perú Te canta el brujo, sí, no Y para mi goza lo mismo seca Cuando la luz de tus ojos me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, vente para mí te adentro Sé que en ti eres otro amor y me dejas en tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que este amor no vale la pena si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Baila con el grupo cinco 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 Para, 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 gozar y bailar ¿Y quién? Con el grupo cinco ¡Eso! Para los hermanos, venidos Un abrazo La familia Paredes Porto Carrero Saludos Cuando el lado de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me quería, presentí nuestro amor no muriendo Se me vino el mundo encima, con el alma que estaba queriendo Me voy a morir de amor, este para mis adentro Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que este amor no vale la pena si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón ¡Ya! ¡Un tocito! ¡Un tocito! Y el corazón ya se encontró ¡Un tocito!